Ah, boludo, me va a gravestear 500 de esto. Vale, vamos, vamos. Dos, tengo tres. Están rompiendo, ¿no? ¿O qué? No, no, estoy contuyendo yo. ¿Viste que el sonido es re raro? Bueno, me hice cuatro. ¿Qué bomba de ahí está? No sé, ¿cuál mena? Uy, ¿la gente? Tres, nos queda uno. Es bueno, no sé dónde está. Estamos jugando... ¡Acá está! ¿Qué carajos? Vamos a arrullarle, bro. ¿Game de 20 kills? ¿Después sos vos? ¿Mandás screenshot? No, 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 no.